El 80% de tu recuperación es actitud y el 20% restante es la gente que te acompaña. Porque esta recuperación parte de ti. Si tú quieres, o sea, no puedes porque hay mucha parte que tú no controlas, pero puedes tirar hacia adelante y puedes llegar muchísimo más lejos. Y el resto, de verdad, es que la gente que te acompaña es fundamental. Los amigos, la familia.